hay ocasiones cuando el silencio lo es todo una palabra es capaz de cambiar el curso de la historia una palabra puede acabar con los secretos más oscuros quienes conocen su poder saben que la única manera de callar una palabra es enterrándola enterrándola profundamente para que nunca más vuelva a hacer ruido y 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 eso pues era un símbolo de paz y a buscar a aura para para hacerle entender que somos familia y que pues tiene que poner de su parte que ella es la madre de nuestro nieto y que las cosas no van a cambiar aun cuando ya no esté con Darío pero no la encontré y cuál era el método para detenerla regalarle esa carrera cuál era el plan la ibas a subir le ibas a mandar directito a la chingada en ella o qué nada pues solamente es eso tiene que entender que tiene que poner de su parte porque porque tenemos que llevar la fiesta en paz pues yo también hablé con Darío y me parece que ya tiene muy ubicado su asunto con aura en medio del torbellino emocional que está viviendo me parece que va a cambiar de rumbo es cuestión de días en lo que se viene a trabajar conmigo a la empresa Roberta te pasa algo no 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 a mí no me pasa nada de hecho me da mucho gusto que que hayas podido hablar con Darío y que y que ya empiece a trabajar en la familia para no tener nada te comportas como si trajeras todo encima pues sí Gerardo te traigo todo encima lo único que quiero es que por fin nuestra familia tenga paz es que ya han pasado demasiadas horas desde que se la llevaron ¿qué será lo que está pasando? no lo sé Darío no lo sé no lo sé mi hija carajo mi niña a ti no te dijeron si era algo normal del embarazo un desmayo no no sé no no sé nada sé exactamente lo mismo que tú Darío nada más amiguito ¿qué carajos hacen aquí? se dice buenas noches gracias por acompañarme a ver creo que en el momento de estar haciendo discusiones aquí si estamos aquí es por Darío por ahora y por el bebé pues no creo que a ella le haga mucho bien su visita bueno en este momento no nos podemos poner a pelear entre nosotros lo importante ahora es la salud de Aura y del bebé doctor ¿cómo está mi hija? confío en que se va a recuperar es difícil después de una sobredosis tan alta falta de tranquilizantes pero ella es fuerte perdón doctor usted me está diciendo que ahora intentó matarse bueno la cantidad de pastillas difícilmente fue accidental pero ya le hicimos un lavado de estómago estamos esperando todo depende de la cantidad de sustancia que haya entrado al torrente sanguíneo pero confío en que estamos a tiempo y el bebé doctor mi hijo también se va a recuperar estamos haciendo lo posible pero no podemos prometer nada su condición es muy delicada no te distrae no te distrae no te distrae gracias doctor mamá ya no te distrae no te distrae no te distrae no te distrae ¡Gracias por ver el video! Si hubiera dicho algo, si hubiera hablado con ella. Mire, nadie puede leerle el pensamiento a la gente, nadie. Las acciones de las personas hablan por sí mismas. Así es que culparte no es lo que tienes que hacer, no es tu culpa. ¿Cómo pudo hacer algo así, papá? ¿Cómo no pensó en el bebé? ¿Cómo pudo ser tan egoísta? ¿Egoísta? ¿Cómo te atreves a decir eso si fuiste tú el que terminó con ella, el que se fue con otra mujer? A ver, ¿cómo puedes usar esa palabra después de todo lo que Aura ha vivido, después de todo el daño que le han hecho? Ella tiene que entender que no es solo responsable por su vida, sino también por el bebé. Ni siquiera sabemos si es verdad si intentó suicidarse. Entonces explica la sobredosis de pastillas. A ver, solo estoy diciendo que tenemos que esperar a que ella esté bien para que nos explique qué fue lo que pasó. No, no podemos culparla cuando se está debatiendo entre la vida y la muerte. Álvaro, por favor, estamos en un hospital, ¿ok? Y gritarse ustedes dos no va a aclarar nada ni va a hacer que Aura esté mejor. Sí, tienes razón, Gerardo, sí. Pero es que nada de esto tiene sentido. Aura estaba deprimida. Sí. Pero no para intentar suicidarse. Mejor voy por un café. ¿De veras no encontraste ahora esta tarde? Ya te dije que no, Gerardo. Y nada más de pensar que mientras yo estaba tocando el timbre, ella cometió esta estupidez. No sé. Roberta, tú eres mi esposa. Yo he sido tu cómplice en las peores cosas. Eres mi socia. Te conozco mejor que nadie. Por eso te voy a pedir que me digas la verdad. ¿Tuviste algo que ver con lo que le pasó a Aura? ¿Por qué me culpas a mí, eh? Culpa a su madre que le heredó esos genes suicidas. ¿En verdad crees que yo le haría daño a mi propia sangre? Ay, Gerardo. Tengo problemas con Aura. Pero no como para verla muerta. Y mucho menos a ese bebé. Si algo le pasa a ese bebé... Yo ya no voy a descansar. Casi amanece y... Estoy agotado. Tú deberías hacer lo mismo. No, no. Yo ya no quiero. No, 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 no. No, 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 no. No sabemos exactamente, señora. Señora, permítame recordarle que estamos en un hospital y pues aquí no se puede fumar. Yo fumo en donde me da mi chingada gata. Vamos a hacer las cosas como acordamos. Tienes que convencer al padre de Aura que tiene que permanecer en tu clínica. Que la vas a mantener sedada por su bien. Que no puede recibir visitas, ¿me entendiste? Sí, señora. Gracias. Y no se preocupe por nada. Yo soy una tumba. ¿Y vas a estar en una si no te quedas callado? No, ahora déjame sola. Sí, señora. Como ser de usted. Con su permiso. En cuanto al aspecto físico de la paciente, les puedo informar que se encuentra estable y en recuperación. ¿Y el bebé también, doctor? No. Lamentablemente, al bebé no se le pudo salvar. Lo siento mucho. El daño presentado era irreversible y no pudimos hacer nada. Los dejo con el doctor Carmona para que les dé informes sobre el estado de salud mental de la paciente. Gracias. Gracias, doctor. El estado de Aura es delicado. Nos enfrentamos a un intento de suicidio. Y eso es algo que no podemos tomar a la ligera. A ver, ¿está queriendo decir que ella estaba tratando de llamar la atención o...? No, 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 señor Luján. Yo no estoy diciendo que Aura hubiera querido llamar la atención de nada. Simplemente que si usted no hubiera llegado a tiempo, ella no estuviera con nosotros. ¿Me entiende? Y entonces ella, pues, atentó contra su vida. Bueno, ¿y qué es lo que recomienda en este caso? Pues yo les recomiendo que la traslademos a mi clínica y la tengamos vigilada las 24 horas. Y dejarla ya encerrada. No, 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 de ninguna manera. No, yo no le llamaría encerrada. Yo le llamaría, pues, atendida y vigilada. ¿Y no podría estar mejor en la casa? Pues, mire, señora, si ustedes están dispuestos a no dormir en días y a estar pendientes las 24 horas y a contenerla cuando ella se entere de la terrible noticia de la pérdida del bebé, pues, yo creo que el doctor tiene razón. Es lo mejor. En la mayoría de los casos hay una recaída, un intento por hacerse daño nuevamente. Es casi seguro que volverá a desestabilizarse con la noticia. ¿Dónde estoy? En un lugar donde no tendrás que preocuparte de nada.